Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 22 con el NBA 2K16, Karim Jackson, jugador del mes de la conferencia del oeste sobre Russell Westbrook y Kevin Durant. También les puedo adelantar que vamos a ir al All-Star Game en el episodio 23, no se lo pueden perder por nada en el mundo. También ya investigué si puedo recuperar la conexión con Rachel Demita, así que en este episodio parece que todo nos comienza a salir bien hasta que nos enfrentamos a los Spurs de Popovich. ¿Cómo le iba a decir el nombre? Se me fue. Se me fue Greg Popovich. Se me fue Greg Popovich. Aquí nos enfrentamos los Pelicans de Alvin Jendry contra Popovich. Vamos a ver qué podemos hacer. Frequency Provation. Karim Jackson y Anthony Davis aquí en la duela de los Spurs aquí en San Antonio, Texas. Podremos sacar el partido, podremos continuar nuestras rechazas de victorias y Karim Jackson seguir demostrando por qué es el jugador del mes, el jugador con mejor proyección de esta temporada y con jugadas como esta. Seguramente lo vamos a mostrar de reversa el mate grosero, casi casi posterizando toda la defensa de los Spurs, pero estuvo a nada menos. Ahí era Marcos Aldridge, quería salir en el póster de Karim Jackson. No estuvo tan fenomenal. Estén atentos a lo que vas a hacer en este episodio porque van a ver lo que sí es fenomenal. Aquí nos toca cubrir a Tony Parker, obviamente uno de los mejores bases de la liga, uno de los más completos. Aquí cubre muy bien el triple, pero es Kawhi Leonard. Este tipo no necesita tener mucho espacio. Le das un poquito, poquito espacio y te lo puede sacar. Pero Karim Jackson también dice, y va a ser el triple, pero mejor te juego. ¿Y quién nos está cubriendo? Creo que es la Marcos Aldridge, la Marcos Aldridge contra Karim Jackson. Aquí tenemos una especie de ventaja en cuanto a velocidad y vemos que dejan solo por ahí ya a Quincy Pondexter. El pase de costa a costa de Mariscal de Campo y los tres puntos. La asistencia para Karim Jackson. El rebote es conseguido por Alexis. A Ginza y nos conecta y conecta con nosotros. Karim Jackson busca otra vez a Quincy Pondexter. Va entrando a Ginza. El balón llega a las manos de Karim Jackson. La rotación, hablando de rotación, rotación completa, pero de cuerpo de Karim Jackson. Aquí todos lo están tocando, al menos entre Pondexter, a Ginza y yo. Y ahora sí quedo solo para la mesa para tres. ¡Sí, señor! Mesa para tres. Triple de Karim Jackson acomodando ahí a sus jugadores en ofensiva. Aquí anotan los Spurs, no hay problema. Otra vez nos vamos y vamos a organizar toda esta jugada. Vamos a ver quién es nuestra mejor opción o mostrar nuestras habilidades para penetrar el aro con la ayuda del alley-oop. No, no fue un alley-oop. Fue simplemente el pase para a Sheik. No, es Ryan Anderson. ¡Eh! Ryan Anderson. Ahí consigue los puntos. Aquí intenta Tim Duncan, pero no lo consigue. No, creo que era la Marcos Salud. La Marcos Salud es muy fallo este partido, ¿eh? Vean, aquí llega a nosotros el balón. Pedimos la mesa para tres. ¡Otra mesa para tres! El triple de Karim Jackson. Estamos muy violentos en este partido. Leal y youtuberos. Mujeres y niños primero. No acto para cardíacos. Mujeres embarazadas a favor de abandonar el video. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! Yo, let's close. Pistols on deck, nigga. No, Mr. Winslow. 911, Karim Jackson está on fire. Está suelto. Está tirando posterizers por doquier. Aquí con Anthony Davis. Y yo también quiero aparecer en el poster. Pero no de Karim Jackson, sino en el mío. Yo también quiero ser una figura. Y aquí tomen el mate. Anthony Davis, eres un monstruo también. La combinación Frequency by Brauvations. Haciéndose presente una vez más. Otra vez Karim Jackson sacando los pasos de baile. Sacando todo el swag. Aquí encontramos a Tariq Evans. El triple. Tariq Evans, otro de los jugadores con los que mejor se asocia a Karim Jackson. Y van aquí el roba. ¿Dónde iba tan peinado? Tony Parker. Y nos persigue. Pero no, la persecución no va a ser suficiente para detener a Karim Jackson. Tony, después de haber perdido el balón así, no puedes permitirte hacer cosas como esas. Creo que no era Tony Parker. Dios mío, qué vergüenza. Creo que era alguien más. Y yo hablando mal de Tony Parker. Aquí casi conseguimos el end one. Dame ese balón. Y aquí, aunque nos echen presión, aunque nos digan. ¡Nada! Karim Jackson es mejor que la presión del público. Es de los jugadores que se crece cuando hay presión. Y ven aquí el pase. Vean todo lo que cruzó ese balón. No hubo ningún robo de balón. Y es Anthony Davis el que termina la jugada. Pero al final de cuentas, perdemos contra los San Antonio Spurs. No lo puedo creer. Después del partidazo que se estuvo mandando Karim Jackson. Ahora sí nos salió a Tony Parker. ¡Oh, Karim! Karim, esa no es la actitud correcta. Hay que saber perder. Como hay que saber ganar, hay que saber perder. Karim Jackson no puede saltarle el respeto hacia una leyenda como Tony Parker. Pero por si fuera poco, cuando se va a terminar la temporada, la mitad de la temporada, si lo podemos decir, previo al All-Star Weekend, nos tenemos que enfrentar al Oklahoma City Thunder. ¡Thunder! Contra Russell Westbrook, nuestro rival directo por ser el mejor armador de la liga. Sería el mejor base con más asistencias. Y también por ahí con robos. Ahí casi saco mi intestino. Y ven aquí. ¡Ojo a Karim Jackson! ¡A la Kobe Bryant! Haciéndole un tributo a Kobe Bryant. Este partido, dice Karim Jackson, es mío aquí. Vamos por el tapón. No, ni siquiera brincamos por hablar del rebote de Alexis de Ginza. Karim Jackson quiere demostrar por qué estará en el All-Star Weekend, por qué tiene que ser el MVP de la liga y llevar a los Pelicans a la post-temporada. Le pedimos el bloqueo a Alexis de Ginza. La continuación del pick and roll y ahí está. Ni siquiera hubo necesidad de bloquear a Russell Westbrook. Y se abrió el callejón para que pasara Alexis de Ginza de costa a costa a Russell Westbrook. Pero le decimos, ¿dónde va tan peinado? El tapón grosero de Karim Jackson. Después comete la falta sobre Dion Waiters. Después de haberle puesto un tapón. Pero ahí a Russell Westbrook. Kevin Durant con la marca de Karim Jackson. No, no puede notar el teardrop. Y nos vamos de costa a costa de este oeste. Y encontramos a Anthony Davis. Y ahí vean el jumper con un poco de elasticidad. También la de Anthony Davis. No, que digo un poco. Anthony Davis es el míster clásico prácticamente. Aquí el bloqueo de Anthony Davis al tiro de Russell Westbrook. Y nuevamente de costa a costa de este oeste. El balón lo pide Karim Jackson. Tiene la marca de Russell Westbrook. Y lo dejamos atrás. El triple va a venir de Ryan Anderson. ¡Ryan Anderson! Muy bien. Ahora vean a Russell Westbrook. Le permitimos que anotara mucho espacio de Karim Jackson. Y la ley, y estuvieron. Es hora de que Karim Jackson demuestre de lo que es capaz. Vean, tres puntos, un rebote, cuatro asistencias. Eso va a cambiar de inmediato. Aquí viene el ali. ¡Upp! Ahí está el ali. Y ahí está el up. El bloqueo. La continuación. El pick y el roll. Así es la combinación. Frequency, Bravations. Anthony Davis, Karim Jackson. Otra vez marcando a Russell Westbrook. Le decimos a ver, tirales y muy bueno. Pero no. Mejor nos arrepentimos. Y ahora tenemos que cambiar la marca contra Kevin Durant. Pero Anthony Davis nos estuvo apoyando. Y nos vamos de costa a costa. El mate sobre Russell Westbrook. Casi que también sobre Anthony Davis. Pero al final de cuentas, Karim Jackson comienza a dar un espectáculo. Vean ahí a la banca. Hasta el mismo estadio de Oklahoma. Estadio Lorena. Chisapique Arena. Y cantando, vitoriando a Karim Jackson. Sorprendidos de lo que está haciendo. Con mates como esos. ¿Cómo no lo van a estar sorprendidos? Tremendo mate brutal que nos consigue 10 seguidores. ¿Qué digo? 10. 10 mil seguidores en Twitter. Aquí la rotación del Thunder. Intentando llegar a la pintura. O dejar abierto uno de sus francotiradores. Pero no, señor. El robo de Karim Jackson. Nos vamos de costa a costa. De esta oeste. El mate. Karim Jackson hoy trajo sus mejores mates. 10 mil seguidores en Twitter. Y nuevamente. Mujeres y niños primeros. Preparen las impresoras. Porque viene un póster nuevo. ¡Hasta la vista! ¡No! ¡Hasta la vista! Russell Westbrook. Y el mate. Karim Jackson. Hoy viene. Hoy viene intratable. 2 mil 500 seguidores en Twitter. Hoy viene en estado puro de Steph Curry. De LeBron James. De Michael Jordan. Ven aquí. Haciendo la pinta. Intentando dejar atrás a Dion Waiters. Dion Tabla. Pedimos el bloqueo. No. La vamos a intentar hacer así como salga. Vemos cómo dejamos atrás a Dion Waiters. Y ahí ahora sí el finger roll sencillo. Otro mate. Y pudimos haber matado a alguien. Como a Ernest Kanter. En los pósteres de hoy estuvo David West. Y Ernest Kanter. No cualquier centro. No cualquier jugador en la NBA. ¿Qué jugadores? Cualquier jugador en la NBA. Y aquí Anthony Davis también se guardó un poco de fuerza. Para guardarle un poco de respeto a lo que le estamos haciendo yo a Oklahoma City. ¡Thunder! ¡Thunder! Karim Jackson sale victorioso. No va a celebrar. Ahora aprendiendo a ganar. No, sí va a celebrar. Bueno, ahí ya también que tenemos los calcetines todo swag. Que fue parte del episodio pasado para que vean los calcetines swag. 111 a 108. Estuvo complicado. Pero le ganamos a uno de los mejores equipos de la conferencia y de la NBA. Así que seguimos nuestro paso. Perfecto. En el siguiente episodio se viene el All-Star Weekend. ¿Estaremos en el concurso de mates? No lo sé. ¿Estaremos en el concurso de triples? Tampoco lo sé. ¿Estaremos en el All-Star Weekend? Eso sí, estoy seguro que sí estaremos. Y hasta nos entrevista Darius Burke. Vean ahí a Karim Jackson. En una de sus primeras entrevistas post-partido. ¿Cómo han logrado un fino, el fino tiro? El tiro tan fino, ¿no? Querrá decir o será que no sé leer. Y decimos que todo es gracias a nuestros compañeros Karim Jackson. Ahí con un poco humildeado en que ponga cara tipo de Raheem Sterling, ¿no? Sí me parece mucho a Raheem Sterling, tengo que admitirlo. Y vean, en plena entrevista, en lugar de despedirse Darius Burke, simplemente se va, le da la espalda. Y aquí tenemos a nuestros compañeros en la mesa de 2K Sports que quieren hablar del que está haciendo la sensación de la liga. Que alguna vez llegara drafteado por el Utah Jazz. Pero que tenía muchos problemas fuera de la duela, muchos problemas fuera en los entrenamientos. Y ahora Karim Jackson con los Pelicans tuvo el cambio de aire. Y tiene partidos de 37 puntos, 20 asistencias, 2 rebotes. Por el amor de Dios, alguien detenga este fenómeno. Y vean aquí algunas de las jugadas más destacadas que algunas las vieron en el video. Algunas otras no las vieron. Por ejemplo, ven aquí el tremendo tapón que le pusimos a Russell Westbrook. Le dijimos a dónde va, está empeinado aquí de costa a costa de este. Hoy está el jugador Jordan del partido. Hace cosas como estas, cambiando de mano, robando otro mate. Aquí vimos el step away jumper. Fenomenal. Aquí el bloqueo a Kevin Durant. Estuvo tremendo Karim Jackson. Estuvo tremendo en este partido. De los mejores partidos que le hemos visto ahí con la marca de Robin López. Creo que era Robin López. Sí, Broke López. No, es Robin López. Y excelente partido de Karim Jackson. No por nada se ganó su lugar en el All-Star. Vean ahí a Shaquille O'Neal. No se lo puede creer. Wow, este tipo es fenomenal. Sacrementa. Aristóteles. Aquí está Kevin Durant liderando la liga en puntos detrás de Stephen Curry y nuestro compañero y nuestra pareja, nuestro binomio Anthony Davis Frequency Bar Ovation. Estamos a coma dos asistencias de Russell Westbrook. Después de que lo detuvimos en este partido, lo frenamos y ahí estamos persiguiendo muy de cerca. Las Conferencias del Oeste le ganamos al lugar número uno y estamos detrás de ellos. Treinta y tres triunfos, veinte derrotas. Imagínense que estos fueran los Pelicans de la realidad. Muchos aficionados seguramente estarían muy contentos con lo que estamos haciendo. Tremenda temporada. Así que no se pierdan el All-Star Weekend. Muchas gracias por todo su apoyo. Esta serie está saliendo mucho mejor de lo que esperaba. En cómo la estoy disfrutando y cómo la están disfrutando ustedes. Su gran respuesta. De verdad que estoy muy, muy contento. Vamos por el All-Star Weekend. Vamos por la postemporada. Vamos por el anillo, el primer anillo de Karim Jackson. Y vamos por Rachel Domira. Eso es, Toño, por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook para estar entrados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. Tampoco olviden seguir Kase Gameplays que estamos subiendo. Ya saben, muchos videos que no son gameplays deportivos. Genial. Nos vemos en frutas y verduras. Y ahí nos solemos guapos. Yo también estoy guapo. Sí, ¿verdad? Como Karim Jackson. Ya mejor me callo.